Porque baila solito, mi angelito Y te dije no, te quiero Y luego te dije te quiero Y te dije que te querría Pero todo era mentira Estaba obligado a decirlo Me costaba disimularlo Que momentos más amargos Solo podía decir mentiras Te dije que estaba contento De vivir lejos de aquí y de ti Que no necesitaba tu presencia Pero todo era mentira Y te dije no, te quiero Y luego te dije te quiero Y te dije que te querría Pero todo era mentira El amor a veces se enloquece Al menos a mí me lo parece Y a veces por no hacer daño Solo te queda decir mentiras Y luego cuando llega el momento Cuando tienes miedo a la soledad Dejas de mentir y te arrepientes Y todo lo que dices Y todo lo que dices es verdad Y te dije no, te quiero Y luego te dije te quiero Y te dije que te querría Pero todo era mentira ¿Por qué no bailas conmigo ahora? Mi angelito Mi angelito Te dije que te quería Pero era mentira Estaba obligado a decirlo Y luego cuando llega el momento Cuando tienes miedo a la soledad Dejas de mentir y te arrepientes Y todo lo que dices es verdad Y te dije no, te quiero Y luego te dije te quiero Y te dije que te querría Pero todo era mentira Todo era mentira Todo era mentira